bueno ya sabemos que a leopoldo lópez de gira en colombia lo lanzaron a la presidencia de la república mira con quien se reunió leopoldo lópez con unas joyas en colombia las joyas la alcaldesa de colombia de bogotá claudia no sé qué cosa no odia sinófoba contra los venezolanos a muerte a muerte nos odia nos odia a los venezolanos se reunió fíjate fíjate con quien con este señor ay dios mío si está así es verdad que es la última con uribe el paramilitar más grande el matarife más grande que ha existido en la historia de colombia este sí verá que no tiene comparación te bueno sobre su espalda debe empezar más de mil dos mil tres mil cuánto diez mil imagínense ustedes y está en la finca de este señor que nos odia a los venezolanos no se crean que él mire no estén creyendo cuentos que esta alcaldesa o 10 a maduro no vale odia a todos los venezolanos y te voy a echar el cuento mire a los venezolanos aquí han matado más de 120 venezol asesinados asesinados en colombia y en bogotá y en muchos barrios que se imaginan que aquí hubiesen matado esa cantidad de personas de colombianos aquí en nuestro país aquí hay más de cinco millones de colombianos 5 tex saben como los colombianos maltratan a los venezolanos ustedes no tienen idea de lo que sufren muchos venezolanos en colombia en el cual mire yo pensaba que era solamente que podían sufrir más o menos en perú no 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 pero se quedó pequeño con colombia en el ranking a nivel mundial sacando eeuu que bueno de donde nos maltratan más indudablemente colombia y esta es la alcaldesa la fue la alcaldesa que dijo que no tenía más plata para seguir ayudando a los venezolanos a trasladarse esta fue la misma señora que a los venezolanos los mataban cuando querían regresar al país en las carreteras los atropellada los dejaron a su les metieron el virus en autobuses los maltrataron como gobierno y ahora reciben a leopoldo y hablan de democracia de derechos humanos que estamos preocupados por los venezolanos mentira preocupado esta señora de los venezolanos cuando nos odia preocupado este señor por los venezolanos que nos tiró un ataque en la frontera y casi hay una guerra entre los dos países preocupado esta que este este otro que está aquí cuando nos han lanzado cuando han tratado de matar al primer mandatario de venezuela desde allá desde colombia con drones allá tuvieron el asentamiento como tiraron la operación gedeón desde colombia quienes proveen armamentos control supervisión entrenamiento de grupos paramilitares irregulares y todo contra venezuela desde colombia y van a estar preocupados por los venezolanos repito no hay ningún país en el mundo donde se maltraten más a los venezolanos que en colombia no hay podrá estar en ese ranking eeuu perú ecuador no sé si algún país de europa de estos lejanos pero en colombia se ha llevado el ranking más de 120 muertos este año asesinados prostitutas hace se prostitutando mujeres mujeres asesinadas mujeres trabajadoras sexuales que es el nombre que se le da asesinados los echaron de las de las viviendas todo lo que ustedes vean en la frontera de colombia todo mire el ataque a nuestra moneda durante décadas contrabando a bueno durante décadas colombia como vecino nos ha maltratado mucho y eso va en gran parte por los gobernantes sumisos que tenemos aquí en este país sumisos porque los colombianos los el gobierno colombiano sobre todo este el anterior y los anteriores y durante 20 30 40 años han sido hostiles contra los venezolanos no nos pasan pues no nos pasan entonces yo quiero dejarte este vídeo para que tú veas con quién está reunido de leopoldo y que nada bueno de eso va a venir para venezuela eso yo te lo puedo asegurar nada de eso bueno va a venir para venezuela porque leopoldo no quiere elecciones habló hace dos o tres días de elecciones y de allí está diciendo no ahora no no hay elecciones nada de eso quién le puede creer a leopoldo pero es bueno que ustedes participen me den sus puntos de vista y me digan me digan aquí está dios grado que estaba allí hablando de leopoldo y colombia tal me digan que busca leopoldo en colombia porque lo ha recibido un jefe de estado la alcaldesa que nos odia claudia lópez creo que se llama uribe que es el que verdadera manda en colombia porque que hay detrás de la oligarquía colombiana en respaldar a lópez me pueden ustedes explicar eso déjenme todos sus puntos de vistas sus vaticinios sus comentarios para ver si seguimos analizando y ampliando esta información en nuestro canal muchas gracias y hasta la próxima